hola qué tal mis amigos y seguidores del canal en esta ocasión voy a estarles hablando de algo muy importante para todo extranjero que está pensando venir a vivir en el brasil cuando usted se muda a un país una de las cosas más importantes que tiene que tener en cuenta es que necesita pagar y cobrar y si bien en brasil hay unos cuantos recursos financieros para alguien que está llegando nuevo es un poco difícil acceder a los mismos en el día de hoy te voy a estar hablando de un banco digital que le facilita a todo extranjero abrirse una cuenta bancaria con simplemente tener un número de cpf si no sabes lo que es un número de cpf o te estás preguntando cómo obtener uno te voy a dejar aquí un vídeo para que puedas ver cómo hacerlo donde lo explico paso a paso en américa latina muchas personas no disponen de una cuenta bancaria es por eso que los bancos digitales han venido a resolver un problema que es bien serio en américa latina y hoy por hoy muchas personas tienen acceso a una cuenta bancaria con la cual pueden obtener pagos y realizar pagos y por qué es más fácil abrirse una cuenta bancaria en un banco digital que en un banco tradicional porque normalmente los bancos digitales son cuentas de pagamento que están pensadas para pagar y por lo tanto en la mayoría de los bancos centrales de los diferentes países en américa latina los requisitos para abrirse una cuenta en este tipo de banco no son exagerados y son relativamente fáciles para cada uno si bien ahora hablando de brasil cuando yo llegué a este lugar estudié varios bancos el único banco que me permitió abrirme una cuenta con solamente el número de cpf sin contar con protocolo sin contar con con rnm fue el banco de ip con sólo el número de cpf y una selfie procedimiento que lo voy a estar mostrando por posteriormente usted es capaz de abrirse una cuenta te va a ser capaz de recibir pagos y pagar brasil es un país desarrollado en el sentido de las finanzas digitales y la mayoría de los comercios aceptan pagos digitales por lo tanto tener una forma de pagar y cobrar se hace indispensable en este país sin más preámbulo vamos a pasar directamente a la aplicación para mostrarles algunas de las características que tiene este banco y por qué yo lo recomiendo bueno cuando abrimos la aplicación lo primero que nos va a parecer es la opción de entrar y ya tenemos una cuenta creada o de crear crearnos una cuenta es decir registrarnos en este caso yo tengo una cuenta creada si usted desea que yo le haga un vídeo como crearse una cuenta etcétera me lo dejan los comentarios le damos entrar colocamos nuestro cpf no va a pedir nuestra contraseña lo colocamos y como ven está la pantalla principal arriba tenemos nuestro perfil donde podemos ver todas nuestras características incluyendo los datos a nuestra cuenta en esta parte de acá tenemos los saldos en nuestro saldo principal de la cuenta y aquí si tenemos open finance que open finance es que podemos importar los saldos de nuestras otras cuentas bancarias y administrarlo todo desde este mismo perfil no sale acá en la parte derecha en el centro tenemos las diferentes opciones la opción de colocar dinero como podemos ver tenemos la opción de pics la opción de boleto la opción de transferencia puede ser ted y también la opción de traer nuestro salario aquí tenemos la opción de administrar nuestras cuentas nuestra cuenta virtual arriba y nuestra nuestro cartón físico abajo nuestra tarjeta física debajo tenemos también la opción de colocar dinero y los movimientos que hemos realizado por acá tenemos el apartado de fix donde podemos transferir recibir y pagar y cadastrar llaves nuevas es decir registrar nuevas llaves picks en este caso se puede registrar correo electrónico o cpf de una llave aleatoria etcétera esto es igual la mayoría de los aplicativos acá tenemos gerenciar cartado que eso es administrar las tarjetas tenemos el apartado de open finance para agregar nuestro saldo de otras cuentas de banco tenemos el apartado de tarjeta de crédito en este caso yo todavía no lo he solicitado tenemos el apartado de metas aquí podemos ahorrar dinero por metas y el saldo se nos descuenta de nuestro saldo principal pero si en algún momento necesitamos usar ese saldo por algún imprevisto lo podemos usar sin ningún tipo de problema al instante tenemos el apartado de pagar y transferir hacer un fix nuevo aquí va guardando los contactos más comunes que uno utiliza podemos también pagar desde nuestro contacto o leer un código qr también tenemos el apartado para recargar celular para y para recargar nuestra tarjeta de transporte el apartado de empréstimos o de préstamos para pedir préstamos el apartado para atraer el salario el apartado para renegociar deudas y el apartado para pagar cuentas como la corriente o el agua acá tenemos el apartado de las notificaciones cada vez que nosotros hacemos un pago rápidamente nos llega una notificación de los del pago que hemos realizado o si nos han transferido algún dinero por acá tenemos el apartado del código qr para escanear un código qr cuando no es cuando deseamos pagar y acá tenemos una serie de beneficios que nos ofrece la tarjeta que están muy interesantes recomiendo que usted lo estudie con calma y bueno en general este es el aplicativo está muy bien diseñado funciona muy bien está muy bonito y cumple con todas las expectativas quisiera dejar claro que esta tarjeta de iti a pesar de que tiene la bandera de visa solamente funciona para hacer pagos nacionales en la república federativa del brasil si usted cree que el banco digital iti de itau solamente le da la posibilidad de usar una cuenta digital en el celular está equivocado porque de una manera sencilla y en muy pocos días usted también va a tener la posibilidad de solicitar una tarjeta de débito que le va a permitir hacer pagos sin contacto pagos en maquinillas como se le dice aquí en brasil sin ningún tipo de problema y el saldo que se va a debitar de su tarjeta es el saldo iti déjenme presentarle la tarjeta como pueden ver esta es la tarjeta de débito que la iti es una tarjeta que está hecha en plástico de color rosado por delante y de color anaranjado por detrás aquí estoy tapando el número de seguridad como pueden ver es una tarjeta muy bonita que está hecha de un plástico reciclable y en este punto de aquí usted tiene el chip el chip que traen todas las tarjetas y también el símbolo de pagamento la tarjeta tiene la bandera de visa platinium y con esto tiene todas las ventajas de ser visa platinium viene su nombre y es una tarjeta también inclusiva porque tiene también al relieve una codificación braille y una muesca en este lugar para indicarle a la persona con escasa visibilidad cuál es la parte donde tiene que sostener la tarjeta a la hora de colocarla a la maquinilla con iti tahu no sólo puedes obtener una tarjeta de débito cuando usted haya hecho varias operaciones con su cuenta y cuando la institución bancaria lo decida usted va a tener la posibilidad de adquirir también una tarjeta de crédito la cual también le va a llegar hasta su casa y va a poder utilizar todas las funciones de crédito y todas las ventajas de poseer una tarjeta de crédito y bueno amigos esto ha sido todo por este vídeo espero que le haya gustado si tiene alguna duda puedo hacer otros vídeos acerca de este tema y también puedo presentarles otras a otros aplicativos o otros bancos digitales que también son muy buenos pero que ya requieren otra serie de documentos que usted debe obtener espero que el vídeo le haya servido espero que el vídeo le haya gustado y nos vemos en otra ocasión como siempre les digo chao